Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 4 de mayo meditando filipenses 1 829 Juntos con Cristo siempre Antes de continuar comparte este video para que el mensaje llegue a más personas Nos ayudas muchos suscribiéndote, dándole like y activando la campanita Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo, vive en mí Santísima Trinidad, llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Confío mi pasado a tu misericordia Mi presente lo entrego a tu amor Mi futuro a tu providencia Entre tus manos está mi vida, Señor Amén Hoy nos toca leer un fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Cerase Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír Entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones Y la carta dice así Si, mantente en vida unida siempre a Jesucristo Que agoniza y sufrirte en el huerto de los olivos Que agoniza y sufre en el huerto de los olivos Y participando de este modo de la unción de su gracia Y del alivio de su fuerza Te encontrarás en ese mismo huerto de los olivos El día de su muerte Para participar del gozo de su ascensión y de la gloria Aprende pues a sufrir todo cristianamente Y no temas Porque ningún sufrimiento Por muy bajo que sea el motivo del mismo Resultará sin mérito para la vida eterna Confía y espera en los méritos de Jesús Y de este modo La humilde arcilla se transformará en oro finísimo Que resplandecerá en el reinado del monarca celestial Reflexión Querida familia de Paz y Bien Music Hoy el Padre Pío Nos habla de un gran privilegio Al que tenemos acceso A decir de San Pablo Todos los cristianos Y es el de padecer Con y por Jesús Pero este padecimiento No viene solo No es solo sufrir Este padecimiento Viene acompañado de un grandísimo premio Y es ser convertido Cambiado De una humilde vasija de arcilla A un oro finísimo Te contaré algo Cuando Jesús Estaba en aquel huerto En el Gizemaní Le fueron presentados Dos copas Una era la copa de la amargura Y la otra la copa del consuelo Seguramente has escuchado esto Otras veces La copa de la amargura Tendría todo lo que Él iba a padecer Toda su pasión Y todo lo que Tendría que pagar Por nosotros Pero también contenía Todas las razones Por las que No valía la pena Tomarse esa copa Todo el mal El egoísmo Del ser humano Y sus consecuencias Luego de tomar Esa copa Voluntariamente Entonces Se le ofreció La copa del consuelo En esa copa Están Todas las consecuencias De su pasión Es decir Todos los frutos Que dio Todo lo que Si vale la pena Cada buena acción Cada vida De santo Cada vida Entregada Por amor a él Estaban ahí En esa copa Por eso El padre Pío Nos invita hoy A entregarle La vida A Jesús Para vivir con él Esa noche En el huerto De los olivos Para ser parte De la copa Del alivio Para que Jesús Te vea a ti Y me vea a mí En esa copa Diciéndole Si valemos la pena Sálvanos 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 Señor Tu sacrificio No quedará en vano Aquí estamos Todos Continúa Adelante De la misma manera En que Jesús Tomó su pasión Desde el jueves En adelante De esa misma manera De esa misma manera Nosotros también Tomaremos nuestra propia pasión Y de la misma manera En que Cristo el domingo Resucitó En gloria Nosotros también Seremos Transformados En hombres Y mujeres Nuevos Pasaremos De ser Vasijas De barro Al oro Más puro Y fino Oremos Juntos Padre celestial Esta mañana Quiero ofrendarte Mi vida Mi ser Mi corazón Y todo lo que hay en él Quiero ofrendarte Mi familia Tómala Y llévala Por verdes pastos Por aguas tranquilas Gracias mi Dios Por encontrarte Conmigo Cada mañana Padre bueno La carta De hoy Me invita A estar contigo En el huerto De los olivos En un eterno presente Juntos Para que podamos Ofrecer Nuestros Sufrimientos Por la salvación De las almas Gracias mi Jesús Porque nos haces Partícipe De tu plan Salvador Gracias Por darnos La oportunidad De estar contigo En esta mañana Aún así Estos misterios Son muy grandes Para mí Me es difícil Comprender Tanto amor Que tienes Por nosotros Te doy las gracias Con todas las fuerzas De las que soy capaz Yo no merezco Tanto amor No merezco recibir Tanto de ti Sin embargo Aquí estoy Postrado Ante tus pies Recibiendo tus bendiciones Dejándome amar Por este amor Por este amor Que nos tienes Y a ti Querido Padre Pío Nos dijiste Que en el cielo Harías cosas Más grandes Por lo que te ruego Tu intercesión Ante el dador Ante el dador De los milagros Para que pueda Ver su gloria En este día Y pueda sentir En cada minuto En cada hora Que transcurre Ese amor inagotable Del que le hablabas Al padre Benedetto Ese amor Que no se cansa Que no se agota Y que es Constante Gracias Porque sé Que cuando llegue La noche Contaré La gloria De Dios Como testimonio En mi vida Gracias A tu intercesión Padre Pío Sé que mis súplicas Están siendo Llevadas al cielo Y devueltas En bendición Inmaculado Corazón de María Guarda a mi familia Guarda a mis seres queridos Guarda a los hermanos Que están haciendo Oración En este momento Con nosotros Con tu manto Protector Cúbrelos Y que sea Tu gracia El anticipo Para pisar La cabeza A la serpiente En cualquier rincón Donde pueda aparecer Te doy gracias Mi Señor Por encontrarte Conmigo Cada mañana Y escuchar Mi oración Una vez más Amén 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 Gracias.